¡Suscríbete al canal! ¡Gol, gol, 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 gol La verdad que contentos porque estamos afrontando ese fin de temporada con mucha fuerza, con mucha confianza y sobre todo que estamos muy bien físicamente, quedan ocho partidos, hemos pasado por nuestros momentos difíciles y ahora se nota que el equipo está yendo cada vez más hacia arriba. El equipo de Simeone ha recuperado la confianza en la defensa, una marca de fábrica del Atlético de Madrid y ahora están agrandados para enfrentar a su rival de la capital. Los de Zidane presentan un brutal récord jugando como local de 17 victorias y 3 empates. Los blancos esperan sumar día 3 y no aflojar el acelerador. En otra apasionante jornada de la Liga Santander de España se enfrentan Real Madrid vs Atlético de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!